La historia que estoy a punto de contarte en esta noche, lleva por nombre, Rigor Mortis, y fue escrita por Carlos Heredia Vargas. Los siguientes hechos que te voy a contar, sucedieron en un páramo al sur del pueblo de Saja. Se sabe que los bosques que lo rodean son utilizados como territorio de caza, y los hombres vuelven después de jornadas enteras con águilas rapaces, ciervos cornudos y jabalís como trofeos. Sin embargo, aunque hace ya meses de lo suscitado, comienzo a creer que no me queda mucho tiempo. La gente de Saja es supersticiosa, y algunos dicen haber visto una figura que deambula por los bosques. No es una aparición a la que hayan dado nombre, pero cuentan que le han escuchado reír. Me conocen como el cirujano del pueblo, aunque lo cierto es que solo estudié medicina general. Vine a este rincón del mundo para alejarme del ruido y agitaciones de la ciudad, y lo que encontré aquí, fue mucho peor. Me instalé en una vivienda sencilla al borde de los campos de siembra, donde el único sonido que podía perturbarme, era el incesante mugir de las cabezas de ganado a 15 metros, en la propiedad de mi vecino, el señor Borgue. Era un hombre de esos que no hacen preguntas y están en paz con todo el mundo, aunque si uno le presta atención, podía decirse también que era de esos que algo oculta. Al poco tiempo dispuse mi consultorio en la primera planta de mi casa, que me arrendaba a uno de los locatarios conocidos de Saja, y supe que la voz se correría con prisa, al igual que en todos los pueblos. Hay un nuevo doctor en el pueblo. Ya había hecho yo mi tarea, e investigué con cuánta ayuda médica contaban en el poblado. Resultaba ser que solo había una pequeña clínica a dos kilómetros de ahí, y quien la llevaba era un doctor que ya había visto demasiados inviernos en su vida, y por tanto, pese a su experiencia, algunos decían que el viejo ya confundía algunas cosas de vez en cuando. Toda persona que crea que su médico de cabecera podría mezclar mal la dosis de un medicamento, o prescribir un antibiótico equivocado, sin duda buscaría una segunda opción. Y ahí estaba yo. Sin embargo, lo que he visto me ha obligado a convencerme de una cosa. El ser humano no está solo en esta tierra, y si ese algo que le acompaña, igual a una sombra que piensa y respira, puede recibir un hombre. Es sin duda el de algo demoniaco. No tenía más de tres meses instalado en las afueras del poblado. Como era de esperar, la voz esparció como la peste, y pronto tuve trabajo de sobra. Cosas muy simples en un principio. Resfríos, toses crónicas, infecciones menores, y algunas lesiones de poca importancia. No tardé en convencerme de que había llegado al lugar correcto, y jactándome de lo bien que hacía mi trabajo. Me dije que quizá podría convertirme en alguno de esos médicos afortunados que se retiran antes de los 50. No fueron pocos los pacientes que me mencionaron las apariciones que habían presenciado, y dentro de poco me enteré de todo cuanto se dice en estas tierras. Cuentan que en esta parte del poblado puede escucharse a veces la risa de un hombre, que ofrece a quien le ve un abrazo. Pero nadie hasta donde yo sé, ha sabido que hay después de esto. Estaba lloviendo el día que todo se quebró. Recuerdo con mucha claridad que a las 12 del día comencé a escuchar tiros de escopeta a lo lejos. Mi paciente, la señora Martínez, me aseguró que era normal en esas fechas, pues era temporada de cacería, y nuestro bien amado pueblo se hallaba justo a medio kilómetro del bosque al que incluso visitaban personas de poblados aledaños, todo en favor de la detestable cacería. Me costó trabajar el resto del día, y cuando la lluvia empezó a caer, supe que no llegarían más pacientes. Había encendido mi televisor, miraba la repetición de una película vieja, con una cerveza en la mano, cuando creía escuchar a alguien allá afuera. Alguien me llamaba, diciendo mi nombre a gritos, para cuando abrí la puerta principal, me encontré con el señor Borga en persona, que corría bajo la lluvia, cargando el cuerpo de un muchacho que no llegaría a los 15 años. Empapado como estaba, entró a mi consultorio sin preguntar, y entonces noté que el joven no contaba ya con signos vitales. El señor Borga me explicó cómo pudo a través de una voz llena de nerviosismo, y palabras entrecortadas, que había encontrado el chico junto al arroyo que estaba a dos kilómetros, al este de su propiedad. Dijo que no le conocía, pero sin duda había pensado él. Alguno de los cazadores le había tirado por error. Borga le había encontrado boca abajo, con el rostro a tierra, y temblando como presa de alguna convulsión. No fue hasta ese momento que noté lo pálido que se encontraba mi vecino, además de temblar y lloriquear igual a un niño. Dirigí como absorto mi mirada hacia el muchacho, que había depositado en la cama del consultorio, y comprobé, con un solo vistazo, que éste debía llevar horas fallecido. Le pregunté para qué lo había traído, si el pobre chico ya no tenía vida. Lo más sensato habría sido llamar a la policía, pero el hombre se limitó a señalar con un dedo tembloroso el rostro del joven. Me acerqué para inspeccionarle, y miré que en sus facciones se deformaba una mueca extraña. He pensado en esa expresión todos los días desde que eso ocurrió, y no he podido encontrar más palabra que esa para describirla. Era sencillamente extraña. El chico tenía la típica palidez de un cuerpo que ha perdido la vida, desde hace varias horas ya, pero sus ojos estaban bien abiertos, como si algo lo hubiera sorprendido de un modo rápido y repentino. Tenía la mirada vidriosa y cubierta de venillas rojas que sólo podían indicar la exposición prolongada, algún químico o estupefaciente. Pero su boca, su boca estaba entreabierta, como si aquello que le había arrebatado la vida lo hubiera hecho a la mitad de una oración, y en sus labios se dibujaba lo que parecía una rara media sonrisa, que parecía extrañamente divertida y macabra al mismo tiempo. Rigor mortis, expliqué al señor Borghe, es un fenómeno en que el músculo queda en un estado de rigidez. Es perfectamente normal. Pero a pesar de lo que le dije, me di cuenta de que había algo en la mirada del señor Borghe, que apenas podía apartar la vista del cuerpo en la cama de mi consultorio. Ese algo que vi en sus ojos era temor. Le indiqué al hombre que no tenía de qué preocuparse, y aunque no deseaba tener que pasar la noche con un cuerpo sin vida en mi casa, le dije que me haría cargo. Llamaría a la morgue de la ciudad y ellos se encargarían de venir por él. Aunque le advertí que con toda certeza, la policía tendría que hacerle preguntas. Pero el señor Borghe no se movió de su sitio, y cuando me acerqué para preguntarle si se encontraba bien, me dijo que había visto algo más en el sitio donde encontró el cuerpo del chico, algo que no había mencionado. Esperaba que hablara, pero lo único que hizo fue romperse en llanto. Le ofrecié un trago de la cerveza que había empezado a beberme, y le pedí que me relatara lo ocurrido. Le tomó casi un cuarto de hora llenarse del valor suficiente para soltar la lengua. Cuando lo hizo le temblaban la voz y las manos, como si no solo acabase de ver a un muerto, sino a un fantasma o demonio. Y este día, creo que así fue. Según relató Borghe, entre sollozos y gemidos agudos, aquello que lo llevó a encontrar el cuerpo del chico fue una voz, o más concretamente una risa. Alguien se reía de él, y a pesar de mirar en todas direcciones, con su rifle en mano, no acertó a ver a nadie que no fuera un grupo de cazadores a la distancia. Pero no la suficiente como para poder escucharlos. Luego dijo Borghe que la risa parecía cambiar de frecuencia, como si por momentos perteneciera esa voz a alguien muy joven, y en otros momentos a alguien muy viejo. Por supuesto me convencí de que aquello no eran más que alucinaciones a causa del estado de shock del hombre, pero le dejé continuar su historia. Dijo el hombre que la risa venía de un punto en específico, y cuando comenzó a seguirla, le fue muy fácil hallar el cuerpo del chico, pues era este quien se reía. Según dijo, el cuerpo del chico ya estaba pálido como el hueso, con la mirada perdida y esa extraña media sonrisa atrapada en los labios. Pero aún sin mover un dedo, podía escucharse a la risa salir de su garganta. A punto de romper en llanto, el hombre me aseguró que pensó que el chico seguía con vida, pero a levantarlo para traerlo aquí, vio como una silueta se levantaba de la tierra y se arrastraba hacia ellos. ¿Qué tipo de silueta quise saber? Pero el hombre se encogió de hombros, limitándose a decir que era como ver una sombra blanca y delgada. En este punto el hombre empezó a llorar como quien no ha sido capaz de llorar en años. En el exterior, el rumor de la lluvia incesante subía y bajaba, susurrando como si algo supiera. Ya sabía yo que el viejo Borga era un tipo antisocial y mayormente retraído con la gente, así pues verlo quebrarse de esa manera, me hizo pensar que algo había visto sin duda alguna. Aunque por supuesto ninguna aparición pensé. Ojalá hubiera tenido razón, tras asegurarle al hombre lo común que es tener visiones en estado de shock, incluso cosas anormales que veríamos solo dentro de una pesadilla. Lo envié a casa, no hacía falta que hiciera más, y yo me encargaría de dar parte a la morgue para que recogieran el cuerpo. Volví entonces al consultorio, con el teléfono en la mano, al tiempo que un trueno rugía allá afuera. Estaba por llamar al hospital, cuando me detuve en seco, con la mirada rígida sobre la cama. El cuerpo del chico fallecido yacía de costado, mirando directamente hacia mí. Nada había cambiado en su rostro, los ojos fijos en una sorpresa eterna, y la boca entreabierta en una media sonrisa imposible. Permanecían iguales, excepto que esta vez fuera de toda duda me miraba. Tragué saliva y alcancé la cama de dos zancadas. Controlando un escalofrío devolví el cuerpo, tieso como el hierro, a su posición original, y acto seguido busqué una sábana para cubrirlo. Me había sentido ridículo, como todo un novato en mi área al sufrir un espanto, por lo que no podía interpretarse de otra manera como un reflejo posmortem. Dando un suspiro volví a mi sala de estar, me bebí lo que quedaba de la cerveza de un trago, y tomé mi teléfono para llamar al hospital. Solo hubo silencio al otro lado de la línea, ningún aviso de fuera de área o no servicio. Ninguna respuesta de nadie, solo había silencio. Llamé directamente al 911, pero no hubo cambios. Sin duda la maldita tormenta había estropeado la recepción. Volví entonces al consultorio para cerrar la puerta, cuando un escalofrío me sacudió con violencia. Aún bajo la sábana, el cuerpo había vuelto a cambiar de posición. Podía verlo, el cuerpo se había puesto de costado nuevamente, como mirando directamente al umbral de la puerta del consultorio, aunque oculto aún bajo el velo de la sábana. Aunque me encontré intentando reírme de mí mismo por mi falta de profesionalismo. Cerré la puerta y eché el cerrojo sin molestarme en apagar la luz de adentro. Fui directo a las escaleras para subir a mi habitación, y una vez ahí me encerré, igual como lo haría un niño que ha visto un espanto. Podía pensar únicamente en llamar al hospital una vez que la tormenta hubiera cesado. Poco importaba que pasara de la medianoche o fueran las 5 de la mañana, tendrían que venir y llevarse el cuerpo, y yo podría seguir con mi vida. Aguardé en mi habitación a que terminase la lluvia, pero esto no sucedió pronto. Intenté dormir, pero la expresión fría y pálida del cuerpo que se hallaba en la primera planta. Volví a mi mente cada vez que cerraba los ojos. Un nerviosismo me atacó de repente, y tuve la certeza de que me estaba volviendo loco. Me reprendí por portarme como un chiquillo asustado, pero no fui capaz de hallar el sueño. Intenté llamar al hospital una docena de veces sin éxito. Resolví salir a caminar. Poco me importaba mojarme en la lluvia. Prefería eso hallarme presa de un horror que no podía explicar. De un golpe abrí la puerta de mi habitación, y casi al instante el sonido de un trueno retumbó en toda la casa, y ésta se sumergió enteramente en profunda oscuridad. Se ha ido la luz, es todo. Me dije, pero podía sentir a mi corazón latir con una fuerza que dolía, y casi era capaz de escuchar. Quise volver a la cama y ocultarme bajo las sábanas como un niño cobarde, pero en lugar de ello me apresuré por el corredor hasta las escaleras y bajé negrura, aferrándome al pasamanos peldaño a peldaño. Sentía mis pies hundirse al bajar cada escalón como si fuese aquel en un abismo. Solo podía distinguir sombras entre sombras. Y cuando apenas un relámpago iluminaba por un segundo a través de las ventanas, era entonces capaz de moverme con un poco de más seguridad. Faltaban solo cinco o seis peldaños para llegar a mi sala de estar. Cuando pude escuchar, con la misma claridad con que escuchaba la lluvia, el llanto proveniente de mi consultorio. El chico no ha fallecido, me dije. El chico sufrió algún tipo de parálisis y ahora ha despertado. Necesita ayuda con urgencia, pensé. Todo esto intenté decirme, pero entonces el llanto, que parecía el propio de un chico de 15 años, se transformó de manera imposible en el sollozo grave y lento de un hombre cuya voz se volvía áspera y profunda, igual a como sonaría un gigante de tamaño inimaginable. Me encontré de pronto en el suelo, pegado de espaldas al muro de las escaleras, intentando recordar alguna plegaria, pero nada acudió a mi mente, y sintiendo que un horror helado y líquido subía por mis venas a la par del llanto sin consuelo, que se volvía desgarrador y violento. Me arrastré como fui capaz a la puerta principal. No estaba más de un metro de ella, cuando un golpe sordo y brusco se escuchó al otro lado de la puerta del consultorio. Me pegué de nuevo al muro petrificado. El horrible llanto había cesado al momento del golpe, pero ¿qué podría haber sido? Me di cuenta de que unas lágrimas corrían por mis mejillas, y respiraba descontroladamente. Quise decirme que había imaginado todo, que también me hallaba en estado de shock, pero no creí una palabra de eso. Lo siguiente que escuché fue el sonido claro, propio e inconfundible, de una persona que se arrastra. Escuché el golpe de lo que creía una mano golpear el suelo adentro del consultorio, seguido de ese susurro característico de un cuerpo que va reptando a la altura del piso, moviéndose con dificultad pero sin pausa alguna. Me hallaba yo quizá 8 metros de la puerta, pero podía escuchar cada sonido con una claridad que solo podía desencadenar mi locura. Como fui capaz, presa del horror de aquel sonido, huí hacia la puerta y abrí, abandonándome a la lluvia del exterior. Pude escuchar cómo se abría atrás de mí el consultorio, y un quejido grave y trémulo, escapaba con una especie de odio de la garganta de aquel cuerpo que se arrastraba hacia mí. Corrí hacia los prados sin descansar o mirar atrás, consciente únicamente de que tenía que mantener lejos aquello que me seguía. Fue tal mi horror que mi carrera no me hizo desviarme en ningún momento, del camino que vi echado al salir de mi casa. Nunca torcía derecha o izquierda, solo seguí de frente, lanzando gemidos y maldiciones, y ya no intentando hallar lógica aquello, sino solo alejarme del sitio. Poco recuerdo de lo que sucedió después. Dicen que los hombres que iban de cacería me encontraron a la mañana siguiente, temblando por el frío y semi inconsciente, abrazado a un árbol y rezando el fragmento inacabado de una oración, repitiendo las palabras una y otra vez. Me llevaron a casa de los vecinos más lejanos que tenía, don Tomás y su esposa Claudia. Para cuando desperté estaba tendido sobre un sillón, y la señora se hallaba a mi lado. La vi dar aviso de que había recobrado la conciencia. Y entonces fue cuando su esposo y dos oficiales de la policía aparecieron en la habitación. De principio me costó recordar lo sucedido la noche anterior, pero cuando fui capaz de contar a los presentes lo que había pasado, ellos me explicaron dos cosas. No había cuerpo alguno en mi casa, ni rastros de que lo hubiera habido, y habían encontrado sin vida al señor Borg esa misma mañana. El hombre lo había hecho por sí solo con su escopeta de casa sin dejar nota de despedida. Me llevaron entonces a la comisaría para explicar todo, y yo estuve seguro de que me pondrían en una celda, pero nada se encontró en mi contra. Tras volver a mi domicilio encontré todo del mismo modo, en que se hallaba antes de que el señor Borg apareciera con el cuerpo de aquel muchacho. La televisión estaba encendida, la puerta de mi estudio abierta, y ni rastro de lo que había yo presenciado. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que nada de lo que había visto fue real, que el pobre del señor Borg sufría de algún tipo de depresión y alucinaciones, que al final terminaron por arrancarle la vida, y tal como si así hubiera sido, y nada extraño hubiera tenido el lugar en mi casa. Me dediqué a trabajar como lo había hecho durante los últimos tres meses, recibiendo pacientes con males menores y atendiéndoles lo mejor que podía. El tiempo siguió sin novedad alguna, me dediqué a enfrascarme en mi trabajo y en cualquier cosa que pudiera mantener mi mente ocupada, para no pensar en lo que había visto, y de lo cual no había la menor prueba. Pero entonces, al cabo de varios días, he empezado a soñar con el señor Borg. En mi sueño lo veo deambulando por el bosque, está pálido y parece tener la mirada perdida. En su boca puede adivinarse una media sonrisa extraña que encierra algo que no se dice. Mientras sueño me doy cuenta de que voy caminando. Deambulo detrás del viejo Borg e intento alcanzarlo, pero cuando estoy a punto de hacerlo, me percato de que delante de él se alza una silueta. Es una figura que no puedo describir de otra forma que una sombra blanca. Parece salir de la tierra con dificultad, y se arrastra hacia nosotros con un cuerpo extremadamente delgado, que al moverse emite el sonido del crujir de huesos. En cada ocasión intento advertir a Borg que no se acerque a aquella figura, pero no me escucha. Veo a la silueta, pálida como el hueso, y con una sonrisa en el rostro, extender los brazos como si recibiera al hombre con una cálida bienvenida. Nunca sé qué pasa después de esto. Despierto entonces temblando y con un sudor helado. A partir del momento en que he estado teniendo este sueño, siento que cada vez me acerco más a la siniestra figura. Creo que eventualmente podré ver que ésta da un fuerte abrazo a Borg. Me pregunto ahora si ésta algún día también me va a mirar a mí.